¿Qué tal, TuiPlayers? Bienvenidos de nuevo a este Fan Friday. ¿Quién es el fan invitado de hoy? No lo sé. ¿Toni? Ah, no, bueno. Esto queda en la oficina, en realidad, porque, bueno, soy happy. ¿Pero en tu canal qué haces? Ah, pues animaciones, vídeos con lo que me dé la gana, pero nunca he hecho gameplays, así que espero que no me destrocéis demasiado. Bienvenido, Valle, de nuevo. Bienvenido, Tony. No te presentas a ti mismo, ¿no? No, porque la verdad es que no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, vamos a coger al azar. Una, dos, tres, Willyre. ¿Choy el zar puede saltar dos veces? ¿Quién es? ¿Quién soy? Eh, vale. ¡Osté! ¿Soy el chile del yo? Ostras, si me toca el azul, que es el que más mola. Ya, me ha tocado Wibli Wibli Puff. Es que no salta. Para, parate. Toma. ¿Pero qué demonios? El mío, ¿qué hace, tío? Pega un salto ahí como si fuese una gamba, tío, y tu pocha, ¿eh? Una gamba, tío, y tu pocha, ¿eh? ¿Qué problema? Toma ya, tío, Braille. Vamos, vamos, que está en el borde. Para, para. El Tony se ha suicidado. Para, para, para. Pere, pere, pere. ¡Qué pesado ese está aquí, tío! Oye, tío, se hace una raparrilla, ¿eh? ¿Qué me he dormido? ¡Cabronazo! Para, para, para. Espérate, me... ¡No! ¡Vámonos, vámonos! Ay, que viene ahí esta forma. ¿Pero qué hace eso y de quién es? Un insecto pago de eso, tío. A ver, el mío no para hacer el puto karaoke, maldita bola rosa. Este escenario es una mierda. ¿Pero quieres dejar de echarte la siesta? ¿Pero quieres parar? Para, para, para. ¿Que te calle? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡A dormir, a dormir! ¡Fuera, fuera, mierda, ya! ¡Tío, qué bueno, tío! Tiempo, es que nada más. ¡Madre mía, yo creo que... Ha ganado, ha ganado el chorizo. Yo creo que ha ganado el chorizo. Yo creo que ha ganado el chorizo, hombre. ¡Horizo el chorizo! ¡Hostia, he ganado! ¡Toma! Esto no es por ser. He ganado. Hombre, es que si tú pones un chorizo al control de un Jigglypuff. ¿Qué Jigglypuff, tío? Es peor encima. El bullying es real. ¿Otra vez al azar? Espérate. Espérate, que no sé qué. ¿Cómo ha ocurrido? Ah, vale, yo soy... Ah, vale, yo soy... Soy aquí. Ah, vale, yo soy... ¡Ah, boom! ¿Qué es el veterinario? ¡Haduken! Esto es culpa de... ¿Cómo se hace el ayuno? ¡Hoy, hoy! Pero bueno. ¡Esto ni se muere! ¡Esto ni se muere! ¡No, no, no! Toma ya, tira con el praeis. ¡Ah! ¿Ese quién es? ¡Tío! No, aparece un bicho ahí, claro, tío. ¡Vamoo! No te crees ni tú, chaval. ¡Ah! ¡No! ¡Japis, no! ¡Pero tira! ¡Invítalo! ¡Pero que te vayas! ¡Oh, no! ¡Dios, tía! Bueno, a la mierda. Que te vayas, que nadie te ha invitado a esta fiesta. Me han nombrado, tío. Me han nombrado. ¡Oh! ¡No! No lo entiendo. Me han dado, tío. Me ha sido como un conejico ahí con los ojos así. ¡Para, para, para! ¡Bum! ¡No! Un poco de compasión porque somos el mismo personaje en realidad. Es verdad, somos el mismo, ¿eh? Pero ¿cómo podemos mover las piernas con la falda, coño? ¡Ay, tira, tira! No sé, tío, no puedo hacer nada. ¡Dímelo, dímelo! ¡Vamos! ¿Quién ha ganado aquí? ¡Ah! ¡Sonic! Mira... ¿Que le des celda? ¿Que le des celda? ¿Que es una celda? Sí, 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 consíguelo. ¡DONTER MARIO! Consíguelo, tío. Venga, creemos en ti. En realidad no, pero... ¡Pero en ti, pero... ¡Dios! ¡Ah, bueno! Casi, casi. ¡Qué malo! ¡Cinco segundos! ¡Pero qué mierda es esta! Hoy es el día aleatorio. Vale, el clásico. ¡Aleatorio! ¡Cero de verdad! ¡Hostia, soy el...! ¡Metan a él! ¿Pero yo quién soy? Soy una tía que pega pata, que parece tú el caballo, una cosa. Escúchame, a ver, Angelito del Olvido, Virgencita del Perdón. Yo soy Carlos Saltio. ¡Perejen para allá, y yo! ¡Toma ya, tío! ¡Vamos! Se me voy a por dar esa flor que tienes. Y así es como Valle perdió la virginidad. ¡Qué pesar sois, tío! Tío, te lo juro, si te tenía delante... Pues si te no lo tiras delante. A ver, ¿quieres soltar la puta flor? ¿Y por qué nada sueltas? Si eres tú mismo. No me dejas soltarla, el puto Peter. ¡El poder pa' mí! Pues lo tiras solo pa' nada. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Cómo se quita la flor, todavía? ¡No, me he comido una... ¡Me he comido una zeta de mecha pequeña! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Ahora! ¿Ah, no? Pues no. ¿Eso qué es, tío? ¡He perdido el poder! ¿Eso qué es? Que es de noche. Como es invierno, es que no es más pronto. La mía se agacha, tío, no se mueve. A mí sí. ¡Pérdeme! ¡Pérdeme! ¡Pérdita! ¡Pérdeme! ¡La mía lo único que hacía era volver a esto! ¡Vamos! ¡Dímelo, Pete! ¡Dímelo, Pete! ¡Uuuuuh! ¡He ganado! ¡Dos, uno! Y bueno, aquí yo no digo nada, pero Valle no. Valle no ha ganado ni una piñetera. ¡Pasa en la mierda! ¿Lo sabes? No puedes mandar invitados y que no tengas todos los personajes. Venga, vamos, tal. ¡Pasa luego lo que pasa! ¿Ya te estás quejando, tío? ¿Ya te estás quejando? ¿Y qué me vas a matar? ¿De la píldora? ¡Happiprofeno! ¡Vamos! ¡Bispapo, Happily Noob! ¡Oh, que salga, que salga! Pero si es que no tiene más ataques. ¿Quién? ¡Hola! ¡Hola! Cuando él va, yo vengo de allí. ¿Por qué? ¡Salí uno más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Happip Meem! Voy ganando. He conseguido un personaje nuevo. O sea, ¿qué más queréis? ¡I came in like a Wrecking! ¡Vamos, man! Eh... Vale, soy yo, sí. Soy Wario. ¿Cómo se coméis? ¡Había de una moto! ¿Y dónde voy? ¡Y cuanto más! ¡Me han mordido el culo! ¡Tiro, pero bueno, atención, atención, que estoy andando mal. Oye, déjate la motito un rato, ¿eh? ¡Me estoy cagando! ¡El mío se va con la moto, tío! ¡Te acaba de cagar! ¡Me acaba de cagar en la cara! ¡Tío, el mío se va con la moto, tío! ¡Míralo, pero suéltate! Pero te quiere sacar la moto ya la puta vez. Pero tú te las compras los chinos, ¿no? Porque vamos, se está desmontando a cada por tres. Tengo malo, tío. ¡Ay! En el bolsillo me la guardo. Mira, toma. ¡Va a gastar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me voy! Mira, eso es el karma. El karma te va a ganar. En tu cara. Vaya no puede ganar. Yo voy de lado a lado, tío. Es súper divertido, tío. Tío, mira, me he hecho en el fuego todo el rato. ¡Qué sao! Ha ganado, Javi, ¿eh? Que lo sepa. Ha ganado, Javi. Ha ganado, Javi. Ha ganado todo el rato, tío. Y todo el rato está ganando, tío. Pero madre mía. Todo el rato caga. ¿Cómo caga? Yo soy el tronco. Os tengo malo. ¡Vamooos! Pero bueno. Y jugaría el tercero. Mira, no se vea. No es lo que le digo, ¿no? Mira, pesca una trucha. Ya, ya. Vaya, Valle, si eso ya para otro día ganas. Es que tal. Esto ya es 50 sombras sobre el Javi. Vale. Soy Fox. Soy Mario con un traje de... Soy un mono, tío. Un mono con una gorra. Mira, mira, le como la cabeza. Tengo una pistola, tío. ¿De cacahuetes? Ah, para los alérgicos. ¿Quién es el alérgico de cacahuetes? No, me voy con mis cacahuetes. No lo sé, tío. No es lo mismo ser estar o parecer. Vamos. No, 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 no. Ah, no, mira. Tengo turbo, turbo diesel, tío. Te pego un morreo, eh, mío. El mono te pega un morreo y te lanza lejos. El morreo la cobra. No, mira. Que me dejes. Estoy, tío. Segué volando. Bueno, este es el premio de consolación porque vamos... Claro. Después de tantas veces... Este es el premio de consolador. Venga, chavales. Un puñil junto ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bro? Eso es el premio. Mi nombre es Tony Cansal. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.